El amor es así No sé, es como tocar el cielo Algo mágico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? No sé, si todo me parece un sueño Dicho Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad no No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre bien Mi destino es volar, lo sé Soy ave del libre vuelo Un camino que no tiene fin A la hora de amar estoy Y me juego sin medida Voy el alma, doy la vida Pero al final soy adiós Pero mi libertad no No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre bien ¡Gracias! 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 Pero mi libertad no No la cambiaré, quiero seguir siendo siempre bien